Bueno, ya está lista esta camioneta Loon Rover Defender, es el modelo y va a pasar una prueba, acá hay mira, en cola, varios, demostrando la fortaleza y acá está con barro, con tierra, acá es una especie de un hueco y para demostrar lo fuerte que es este auto, incluso está con gente hay como 6, 7 personas, soporta todo ese peso y mira, se va a meter justo en ese hueco ¿ves? ¡Uy! Se voltea ¡Oh! Y parece que se va a caer y mira cómo se balancea es espectacular y se queda con la llanta atrás en el aire ¿ves? ¡Y pasó! ¡Bravo! Y bueno, se acabó esta exhibición hermosa acá en el puerto de Hamburgo con todos estos edificios lindos, con todo este espectáculo este es el comienzo del puerto, ¿sí? y bueno, espero que te guste, espero que te suscribas, que nos sigas siempre tenemos videos muy originales de acá, de Hamburgo y de algunos lugares de Alemania ¡Aufídense!